qué pasa montañero hoy estamos aquí en las navas de la concesión con mi amigo rafa y con fara su perrita para qué pasa de mí pasa de nosotros aquí tenemos una pedazo de pita que no tiene sentido esto sin sentido y hoy vamos a hacer una ruta la que pasaremos por la ribera del arroyo de ciudad deja además subiremos al cerro de la armada veremos unos cuantos de molinos algún azul espectacular la ruta de hoy en el corazón de sierra morera va a ser espectacular la sierra está maravillosa porque han cayó más de 200 litros en mi pueblo aquí abran cayó yo que sé cuánto abran cayó aquí tres meses así hace falta eso lo pasa que de los pantanos siguen vacíos hemos visto el pantano de retortillo de la guila y está todavía ha sido pero ya está recolectando un poquito de agua todo lo que caiga ya si se quedará para el pantano hace un poquito de frío así que vamos a ponernos en marcha que el día el día lo merece para nada pero que se aprecia con la cámara cómo está el sol calentando con la renta que ha caído está saliendo humo de la tierra preciosidad el otoño ha llegado y llegamos a la ribera del ciudad deja y aquí tenemos el azul que viene hace como una presa pero más pequeña y se utiliza para reconducir el agua nuevamente para llevarlo por la o canalizarla y llevarla por nosotros queremos en este caso por aquí no qué maravilla cómo se escucha el agua este es el molino de la molineta y aquí tenemos el panel informativo del molino de la molineta que vemos que es del siglo 17 y 18 ya diría que esta ruta tenía carácter histórico bastante importante aquí lo veis gente me diréis que no llevo asito chulo eh madre mía qué bonito está hecho y con fara en cabeza tenemos aquí un puentecito por donde pasa la carretera en este caso nosotros lo pasamos por abajo y ahora aquí cogemos desvío hacia la ermita la virgen de Belén como dato creo que en palma de ríos el pueblo de rafael mío trajeron una imagen de la virgen o algo aquí a la ermita de la virgen de Belén y no sé si es que está la hermana en manada o algo pero aquí hay una imagen o algo de la virgen de Belén de palma de río que se trajo a la concesión a la mitad de aquí de la virgen de Belén y aquí tenemos otro molino que es el molino del francés similar de verdad a que hemos visto de la molineta antes construcciones súper antiguas ya vimos antes del siglo XVII y XVIII tenemos muchos muchos años aquí tenemos un desvío para coger el camino del túnel o el camino de la armada para subir al cerro que es el que vamos a coger ahora aquí tenemos un arroyo y un puente que estamos pasando un puente bastante antiguo ya lo veis mira bastante bastante antiguo así que vamos a seguir con la ruta que la verdad que cuando estamos grabando y echando fotos que está todo precioso con seta con el otoño todo verde húmedo estamos echando tantas fotos que llevamos solo 4 kilómetros y estamos dos horas estamos una más que parándonos así que tenemos que darle fuerza a las patas que queremos comer aquí en las navas y vamos a tener que comer a las 6 de la tarde importante ya lo veréis en el track que tenemos que pasar dos vallas una vallada que tiene paso a la izquierda una vallita que hay pegada en la encina que se puede abrir y esta que se puede abrir también lo que si os digo es que siempre que abrimos una valla por tema de ganado o por tema de lo que sea si está cerrada la dejamos cerrada eso siempre hay que respetar para que nos respeten hay que respetar buena cuesta es una de las que a mí me molan pero bueno por lo menos tiene algo de pendiente y las vistas sierra morena son espectaculares estamos más o menos a la altura de aquellos cerros de sierra morena y estamos llegando a la cima de la armada y por aquí ya lo vemos tenemos la ruina del castillo y al lado de la ruina del castillo tenemos la cima la perrita siempre delante no hay quien pueda con ella es que se me muere es que está malo venga que llegamos que llegamos venga ya estamos aquí a la cima yo creo la tenemos ahí y ya damos la vuelta y tenemos esta barbaridad vamos a subir más sierra morena en estado puro aquí lo tenéis y justo aquí me marca las ruinas del antiguo castillo pero ya veis que eso es lo que queda ruina, ruina, ruina supongo que estaría por aquí o no había ningún castillo ninguna construcción y se llama esta zona del castillo pero supongo que había algo por aquí a vuestra salud buenísimo qué buenos están mira cómo está el suelo llenico de madralla estamos bajando ahora una pendiente bastante impolente bastante chunga que viene a ser no sé si un paso animal o la bajada de un arroyuelo por aquí pero bastante empinado ahora se está poniendo un poquito menos empinado pero lo de arriba ha sido la leche de empinado y nosotros pues seguimos que tenemos que contrastar con la ribera de Ciudadeja otra vez señoras y señores grabo porque probablemente no la paguemos centro de gravedad muy bajo y penas flexionadas de lado hay que bajar de lado bajadita de la buena si la perra se arrebala se la puedo pues si se arrebala la perra si la perra se arrebala imagínate nosotros aquí estamos mirad qué bosque qué maravilla es una zona brutal y está llenita de madroño pero llenita todo lleno y sin quererlo tenemos la ribera con un azul y llegando a la ermita de la Virgen de Belén nos encontramos unos melenderos con su barbacoa junto aquí a lo que es la ribera de Ciudadeja está bien la verdad y se ve limpio bastante bonita de hecho y con bastante gente me da a mí que ahora vamos a tocar nosotros esa campana no podemos evitarlo espera quiero tocar la campana vamos por ahí vamos que me caso y ahora estamos llegando a las capas de Campoallá que son unas areniscas pizarra y caliza del cámbrico inferior o sea de hace unos 540 millones de años como hay caliza se van a formar unas chorreras y unos acuíferos muy chulos y tendremos como una especie de manantiales la verdad es que me imaginaba que iban a tener más agua están sequillas sequillas tiramos algo más para adelante y si no vemos nada nos conformamos con esto como hemos visto que tenemos que ir de vuelta que queremos comer en las navas y se va a estar siendo tarde ahí pone un cartelito así que probablemente ese sea el cartel que ponga las chorreras ahora si estamos aquí en las chorreras como he dicho que son rocas que tienen 540 millones de años mezclan entre caliza pizarra y arenisca está seco casi seco una pena con todo lo que ha llovido y permanece casi seco pero bueno aquí las tenéis es una maravilla hemos deseado ya nuestro paso desde la chorrera que es un kilómetro y pico para allá y otro kilómetro y pico para acá y hemos llegado a un desvío en el que ponen a la concesión nos estamos inventando la ruta llevamos una una ruta como yo siempre en el reloj pero la estamos siguiendo nada la hemos seguido un 50% el otro 50% inventado nos quedan 4 kilómetros y pico y luego un merecido almuerzo por cierto no sé si veis allí pero se acercan nubes la cantidad de vegetación que hay aquí surrealista qué maravilla no podemos cargar a estos bosques hay que cuidarlos acabamos ya la subida ahora tenemos un trámite de bajada y estamos en un alcor nocal alcor no que es por todos lados un real hace relativamente poco nos acabamos de unir a una carretera que no tiene arsén así que hay que ir con cuidado y en un kilómetro o un poquito menos ya vamos a contactar con el sendero que supuestamente tendríamos que llevar y luego supongo que como medio kilómetro un kilómetro más para llegar a las navas ya estamos aquí pues ya estamos en las navas al albaretto a pedirnos algo de comer si es que no nos ponen de comer porque ya son las 3 y pico igualmente yo ya he comido me he comido una barra de pan entera pero bueno si se tercia algo de carne de monte o se comerá creíais que me había olvidado pues no chavales chavales nos vemos por la montaña chavales